Dos chicas que se expresan afecto entre sí, independientemente de cuál sea su elección de vida, fueron expulsadas de un vagón de tren por los guardas de tren, unos días después de que otras dos chicas, manifestando el mismo afecto entre sí, fueron invitadas a retirarse de un bar particularmente coqueto de la ciudad de Buenos Aires, en el barrio Recoleta. Estos son, entre otras señales y cuestiones que se tornan cotidianas, más un proceso muy fuerte de ajuste en lo económico que tiene su correlato de ajuste moral y de disciplinamiento social, razones que me dan y me generan la necesidad de que hay que pensar especialmente entre los compañeros y compañeras docentes al currículum como una norma pública que no supone, no supone una norma pública de gobierno, sino que supone una norma pública como construcción de políticas de Estado y tiene que ver con la escuela como un ámbito clave de construcción de ciudadanía democrática. Yo digo esto sabiendo que la democracia tiene que ser cada vez más democrática y lo que estoy planteando no es otra cosa que un atentado a la democracia o en todo caso comenzar a legitimar cierta condición de una democracia de muy baja intensidad. Por lo tanto, en tiempos de estas definiciones, me parece importante cuando planteo que el currículum es una norma pública y con estas consideraciones quiero dar ejemplos concretos. Hoy en el taller yo hablaba de Marta como una maestra y digo, Marta, la maestra de cualquier grado de la escuela primaria, no puede decidir por propia vocación o condición si va a enseñar o no la temática vinculada cerca del 24 de marzo a la última dictadura militar. No es una decisión personal de Marta si es un tema complicado que mejor lo vean con su familia porque es un tema controvertido. Marta es una representante del Estado ante cada una y cada uno de sus alumnos. Por lo tanto, no puede elegir caprichosamente o no si conoce y le gusta el tema enseñar en torno a la última dictadura. Me parece importante esto también plantearlo como un ejemplo concreto de que el diseño curricular y el currículum es una norma pública. Por lo tanto, tendríamos que sentarnos a conversar con Marta mucho más en tiempos en los que particularmente las propias autoridades, las autoridades más importantes de la democracia cuestionan la cantidad de desaparecidos en términos aritméticos y de cuántos miles eran. Y lo que esconde ese cuestionamiento no es otra cosa que la propia concepción en torno a los derechos humanos y a la memoria reciente. Lo que esconde un problema que quiere aparentar ser aritmético es la negación de la existencia de una dictadura y la re-legitimación de la teoría de los dos demonios. Y esto es un problema serio que adelgaza y hace a la democracia de muy baja intensidad. Me parece esto hay que poder decirlo. Con eso me refiero a defender y a construir, y este es un espacio importante para discutirlo, al currículum como una norma pública. Porque Marta no tiene, en ese sentido, tiene el derecho a pensar lo que quiera en la democracia. Pero tiene la responsabilidad como representante del Estado, incluso trabajando en una escuela de gestión privada, a explicar qué fue la dictadura y en todo caso a que sus chicos puedan leer algo de lo que los compañeros recién nos convidaban en torno a lo que pasó con un montón de chicos que se robaron y que hoy seguimos buscando. Y que hace muy poquito, por suerte, tenemos la alegría del nieto 121 que esté con nosotros. Por lo tanto, a mí me parece importante esto porque hablar del currículum como norma pública es animarnos a hacer memoria, pero no de memoria, que es el legado más arbitrario o memorístico de las escuelas. No hay que hacer memoria de memoria, hay que hacer memoria con la memoria y eso es hacer memoria con los otros. En tiempos en que algunos se enaltecen el presente permanente y el mirar para adelante, el olvidar el pasado, es de alguna manera traicionar cierto sentido de lealtad a la propia democracia y a quienes dieron su vida para construirla. Por lo tanto, me parece importante plantear ejemplos, el mismo ejemplo respecto de Marta y la dictadura, podría decir, respecto de cualquier otro compañero o compañera docente que tiene que trabajar los contenidos vinculados a la educación sexual integral y fundamentalmente se me ocurre pensar la importancia de trabajar con, por ejemplo, los noviazgos violentos en la escuela secundaria como una manera de anticiparnos y prevenir aquello que tiene que ver con la violencia de género y fundamentalmente con el problema gravísimo del femicidio en el país. Por lo tanto, allí también me parece que no hay una elección personal, sino en todo caso hay una responsabilidad de Estado porque hay leyes que sostienen y resguardan ese derecho. Así que yo simplemente para sostener la idea del currículum, no sólo como diseño sino como desarrollo, pero también el currículum como una norma pública que define las intenciones políticas de una democracia, quería comenzar planteando estos ejemplos. Por otro lado, quería plantear algo en torno a la idea de pensar el currículum como campo de disputa diferenciando la idea de implantación respecto de la de implementación. No es un juego de palabras, es simplemente en todo caso poder pensar que el currículum, igual que la inclusión, hay que pensarlo mucho menos como una imposición y mucho más como una construcción. Por eso, de la implantación a la implementación. Y si me permiten, para avanzar sobre esto, preferiría hacer presente en este gimnasio algo de Galeano, que se nos fue hace poco. Él, y lo deben conocer, hay un fragmento de uno de sus abrazos, que dice, el pastor Miguel Brum me contó que hace algunos años estuvo con los indios del Chaco paraguayo. Tres consideraciones en torno a esto me permiten de alguna manera avanzar con esta nota para compartir con ustedes y pensar juntos. Por un lado, en el orden político, la ley de 2006 que yo acabo de mencionar con respecto a la secundaria, cumple 10 años. Y hace, por primera vez en la historia nuestra como país, que la secundaria sea obligatoria. Eso quiere decir que la mayoría de los que estamos acá somos consecuencia de una escuela que no fue obligatoria. Y aunque algunos creíamos o creían que sí lo era. Por lo tanto, lo que quiero decir con esto es que la inclusión en la escuela secundaria, independientemente que haya una decisión legal y que es muy importante para la democracia, es sólo una condición necesaria pero no suficiente para entender el sentido profundo, democrático e importante de la condición de la obligatoriedad. Y me parece que allí hay algo también para pensar en términos de intentar que pique más para que rasque. Porque muchos colegas y compañeros y compañeras nuestras, no me refiero en la sociedad en general, sino colegas docentes, compañeros y compañeras docentes, siguen pensando que hay chicos para la escuela y que hay algunos chicos que no tendrían que estar en la escuela. Y esto es algo que es cierto y hay que poner a discutir. Y en tiempos en que se acrecientan la lógica de la demagogia punitiva, a diferencia de tiempos anteriores, es una oportunidad más concreta para que muchos se sinceren respecto de sus pensamientos y no simplemente asientan con lo políticamente correcto de la belleza literaria, de las progresías en que se definen los diseños curriculares en torno a la inclusión y al derecho a la igualdad. Entonces este es un momento clave y este espacio lo celebro especialmente iniciado por Aten para poder poner a discutir qué significa la escuela como un derecho para todos los pibes. Y en todo caso lo que habrá que discutir allí es a cuánto nos arriesgamos como conciudadanos a naturalizar los privilegios. En todo caso será cuestión de poner a discutir qué significa si una computadora es una maquinita que se le tira por la cabeza a un pibe o en todo caso es un acto de justicia educativa que por supuesto no resuelve los problemas de la educación y mucho menos de la tecnología pero supone que hay un Estado presente que se hace cargo y que repone un acto de justicia haciendo y generando las condiciones para que un pibe que por cuenta propia o de su propia familia no puede acceder a ciertos mundos, el Estado esté allí para proteger y sostener un derecho de acceder a ciertos mundos como es al que provee la tecnología. O dicho de otra manera, pensar el derecho social de la educación también supone animarse a detener cierta risa consorna, especialmente clase mediera, de aquel que se ríe o se burla de estos pibes que entran a las nuevas universidades que han prendido en distintos territorios de la Argentina. Y voy a dar una autorreferencia, permítanmelo. Yo soy hijo de un egresado de la Universidad de Buenos Aires. Para mí entrar a la UBA fue un trámite porque mi padre fue egresado de la UBA. Cuando un montón de pibes, especialmente en el Corrolar Morarense, donde estoy trabajando hoy en una universidad de las nuevas del Corrolar Morarense, van a anotarse en una universidad y hacen una fiesta, no un trámite, una fiesta con su familia anotando la universidad, eso significa un triunfo, no de esa familia sino de la Argentina. Porque quiere decir que después de cuatro generaciones, un pibe de su familia entró a la universidad. Y eso no es algo menor. Entonces, cuando un amigo mío de aquellos que jugábamos juntos de pibe, se ríe y dicen ahora va a cualquiera de la universidad, es parar y decir, ese acto de naturalización del privilegio y de profundo egoísmo, hasta va en contra de la seguridad que estás pidiendo como ciudadano. Porque en todo caso, lo que hay que pensar es poder poner un libro y reponer la palabra donde hay violencia para que después no salgan de caño y te jingen de la inseguridad. Entonces, la mejor manera de encontrar respuestas para construir una sociedad más justa es también interpelar el sentido común clase mediero. Por eso también, cuando digo que pique más para rascar, es que hay que animarnos a hablar con los que piensan y hablan distinto. No con los amigos del Facebook, que no tengo nada y lo practico permanentemente. Lo que digo es, la dificultad es poder conversar con aquellos que piensan distinto a mí y pensar que el desafío de estas horas no es otra cosa que algo así como unir lo diverso para confrontar con las adversidades. Supone esto juntarse con los que no me llevo bien, con los que nos miramos de costado. Y ese también tiene que ser un desafío para pensar las transformaciones de la escuela y del currículum, porque me parece que el desafío más importante es achicar la distancia entre lo que decimos y lo que hacemos. Y que en ese desafío hay que animarse a discutir justificando lo que pienso y no cayendo simplemente en el eslogan que nos tranquilizan de momento, pero puede ser un problema futuro. Por lo tanto, cuando planteo el rasca pero no pica, también pienso claramente en las leyes de matrimonio igualitario y de identidad de género, la propia ley de educación sexual integral. ¿Y qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir es que son leyes que son una condición necesaria para la democracia, pero no suficiente, pero justamente lo que tenemos que hacer es construir subjetividad porque a veces las leyes, curiosamente, están a la izquierda de cierto sentido común que avanza y con el que hay que trabajar. Por eso es fundamental en las escuelas trabajar en torno a la importancia de que la ley regula la vida democrática y no en todo caso decir que existe una ley. Porque el que sabe que existe una ley e hizo lo que hizo en el tren del Sarmiento el otro día o en la biela de Recoleta, en todo caso necesita que nos movilicemos como sociedad y que estas cosas no nos paralicen. ¿Cuándo nos movilizamos? Cuando nos juntamos y cuando decimos que esto es injusto y que no puede ser, las cosas cambian. Por lo tanto, no hay nada que vaya contra la movilización popular y nunca lo hubo en la historia. Por lo tanto, me parece importante que estas situaciones no nos adormezcan en términos de la ampliación de derechos. Que lejos de ser un triunfo discursivo, hay que cuidar, vigilar y custodiar que sea un acto de concreción cotidiana. Por lo tanto, cualquier pibe que queda fuera de una escuela porque se hace un dibujo, porque se lo evita y se convalida nuevamente el darwinismo social de la selección natural que le dio vía a la secundaria del siglo XX, hay que poder denunciarlo y hay que poder trabajarlo. Al mismo tiempo que encarar los desafíos que supone trabajar en una escuela que tiene un diseño histórico excluyente y que se plantea que estén todos adentro. Nadie hace magia. Más fácil es juntar a la gente y decir, bueno, a ver, que se pare la mitad y decir, la mitad de los chicos de la secundaria no terminó la secundaria en Argentina. Que se sienten. La otra mitad, bueno, hay funcionarios que hacen este espectáculo televisivo. Eso es marketing, que no es otra cosa que marketing para los medios. ¿Cómo no va a haber desgranamiento en la secundaria? ¿Cómo van a terminar todos los pies en la secundaria? Si hace dos minutos este país, la secundaria es para todos y la escuela está diseñada por adultos del siglo XX. Que tenemos que reconocer que fuimos y seguimos siendo muchos, o siguen siendo muchos, adultos que siguen pensando que hay chicos que tienen que estar en la escuela y otros que no. Con programas y currículums que fueron también excluyentes y selectivos. Con normas que tienen que regular la vida del lunes próximo y fueron sentenciadas en la década del 50. Mi secundaria no es otra cosa que una secundaria y la de muchos de ustedes. En la década del 40 del siglo pasado tenían las normas que seguían regulando la vida cotidiana de la semana a fines del siglo XX. Entonces, me parece que lo que también sucede con buena parte de estas cosas que ocurren no es otra cosa que reforzar algo que es el ADN de la escuela argentina y de la que somos herederos y hay que hacerse cargo. Y es que el currículum, pero fundamentalmente los procesos de inclusión educativa nuestros del siglo XX, fueron profundamente excluyentes. Brillamos en las estadísticas porque logramos cumplir la primaria antes que cualquier país de la región y fuimos felicitados. Diez, felicitados. Pero quizás interesa menos discutir en torno a la inclusión que ponernos a comprender cómo fue la manera de incluir. Y la manera en que se incluyó en nuestro sistema educativo fue profundamente excluyente. Diría algo así como que la inclusión no es otra cosa que un sinónimo de homogeneización. Todos adentro del mismo modo, con el mismo himno, cantando aurora sin saber lo que significa y lo que cantamos, pero fundamentalmente dejando en la puerta de la escuela el cocoliche de los propios abuelos o las propias historias originarias y canciones de cuna incluso con las que crecimos, ni hablar de la identidad personal y sexual. Todo dejando en la puerta de la escuela para que el guardapolvo. Ese símbolo controvertido que fue de lucha en los 90, en ese momento fuese una especie de ficción de igualdad. creyéndonos que iba a generar una ficción de igualdad en donde entrando con el guardapolvo de la escuela y dejando en la puerta la identidad propia, todos éramos iguales. Ese proceso de equivalencia entre inclusión y homogeneización lo que hace es dejar congelada la diferencia como una deficiencia, más precisamente como una normalidad y a veces como una amenaza. La construcción de la alteridad amenazante tiene raíces en ese modo en que la escuela argentina incluyó a enormes masas de la población. Y hay que también ser conscientes, como dice Alfredo Carballera, destacado trabajador social de la Universidad Nacional de Buenos Aires y La Matanza, que lo que no se banca para decirlo bien concreto, la derecha o mejor dicho, lo que no se bancan los adoradores del pasado los adoradores de que todo tiempo pasado fue mejor, lo que no se bancan es la irrupción de un sujeto inesperado. Ese término con que Alfredo Carballera de alguna manera le pone predicado al sujeto y dice desde hace muy pocos años en Argentina hay pibes y pibas que tienen derecho a ser sujetos de derecho y que tienen derecho a estar en toda la escuela obligatoria y también el derecho a soñar con hacer la universidad. Por lo tanto, eso es algo que a muchos les molesta y lo combaten con perspectivas falsas de meritocracia, porque no hay meritocracia, digamos, desde el punto de vista de la democracia. La meritocracia es una justificación de la lógica mercantil de la igualdad. Por lo tanto, con esto lo que quiero decir es que no nos creamos en el verso de la igualdad de oportunidades desde la perspectiva meritocrática de los adoradores del pasado, que solo se creen que con marcar una raya y decir listos, preparados ya, el que toca la pared llega y es el primero en igualdad de condiciones, porque lo que nunca van a decir es que uno corre suelto con las últimas Nike, de la tecnología moderna, y el otro corre con tres bolsas de arena de 10 kilos en cada tobillo. Por lo tanto, me parece fundamental discutir las condiciones que hacen posible un resultado y no simplemente tener cierta obsesión resultadista de la evaluación como única forma de solucionar. De esta pedagogía punitiva o del sentido común punitivo, se aloja y encuentra fuerte bienvenida en la historia que tenemos de esta inclusión excluyente en la que lo diferente queda demonizado o en todo caso desplazado a un lugar de deficiente o de amenazante. Y me parece que eso es interesante para poder pensar juntos. El último punto tiene que ver justamente con el desafío de pensar el currículum y también la inclusión educativa saliendo a desmarcarse de estas perspectivas de la actual derecha que lo que hace es disociar la idea de inclusión de la idea de calidad. Y en ese divorcio naturaliza el individualismo extremo y al mercado como únicos modos de regular la vida social y educativa. Por lo tanto, me parece interesante pensar que el desafío del siglo XXI es la inclusión democrática en la escuela. Y pensar la inclusión democrática en la escuela me parece que tiene que ver con poder pensar también respecto de ciertos criterios de justicia curricular, como recién comentaba uno de los compañeros de las comisiones que estuvo presentando. Y pensar en la justicia curricular tiene que ver con animarnos a tomar decisiones políticas que son pedagógicas, pero también tienen que ver con la relación de los sujetos con el conocimiento. Animarnos a la justicia curricular es animarnos a empezar a explicar la educación sexual integral desde la perspectiva de los homosexuales. Es animarnos a comenzar a explicar y trabajar temas de economía desde la perspectiva de las empresas recuperadas por sus propios trabajadores. O sea, en esta provincia enseñar economía desde la experiencia de la cerámica Zanon. Y también sería enseñar historia de América desde la perspectiva de los pueblos originarios, por ejemplo, del pueblo mapuche, de los pueblos mapuches. Entonces, tomar decisiones curriculares de justicia curricular supone un acto de justicia, no solamente con los sujetos que son nuestros alumnos y alumnas, sino supone un acto de justicia con la propia tradición del sistema educativo argentino. Por lo tanto, me parece que es fundamental pensar al mismo tiempo la justicia en las relaciones con el conocimiento, al mismo tiempo que discutimos los modos de organizar y transmitir el conocimiento. En este sentido, digo, también somos cierta presa de las lógicas mediáticas que marcan el ritmo cardíaco de la vida cotidiana. Con esto lo que quiero decir es que el sentido común punitivo y cierta pedagogía de la punición logran fuerte consenso porque vivimos en algo así como en un permanente estado de miedo ambiente. Y los medios de comunicación son actores de peso completo en este sentido. La enorme antropóloga Roxana Reguillo, perseguida en México y en América Latina, también es bueno decirlo por defender a los pibes que portan gorrita, por decirlo de alguna manera, plantea con claridad que los medios son dispositivos estratégicos de construcción de visibilidad. Ahora, guarda nosotros los docentes que tenemos la tendencia a conductas fuertemente defensivas, porque el problema no es de los medios. En todo caso, eso también lo quiero decir porque muchas veces los pibes se ponen a putear y le echamos la culpa a Tinelli. Y también eso también revela cierta conducta defensiva de la escuela donde cuando hay un problema lo ponemos afuera, nosotros los docentes. Por lo tanto, el problema no son los medios y tampoco el mercado. Vivimos en el capitalismo. Y hasta ahora, en este país, no hubo otro modelo que el capitalismo. Por lo tanto, el problema no es el mercado ni los medios, sino, desde el punto de vista subjetivo y pedagógico, los valores asociados al mercado y los medios. O sea, la frase sería, el problema no son las máquinas. El problema es el maquinismo. Los valores asociados a los medios y al mercado. Que nos dicen, especialmente le dicen a los pibes, con quién se tienen que juntar, cómo se tienen que vestir, con qué juegos y juguetes tienen que jugar, cómo tienen que hablar con los adultos y si tienen que intervenir en las decisiones de las compras familiares en el supermercado. Este conjunto de cuestiones que tienen que ver con los valores que circulan, tienen que ver también con pensar cómo se construyen otros valores en torno a la escuela y cómo se hace de la inclusión un proceso más democrático. Y para empezar a cerrar, justamente pensaba que pensaba que a veces, cuando decía somos presa de este discurso mediático, que cae en ciertos reduccionismos binarios. Entonces, a veces, nos vemos contagiados, a propósito del currículum como campo de disputa, nos vemos contagiados a cierta simplificación y reducción que hacen los medios en torno a ciertos problemas sociales o al tema de la violencia escolar. Entonces, hoy parece que algo que está de moda es el bullying. Yo no tengo nada contra el bullying, que es una palabra. En otro idioma, ¿qué significa? ¿Bullying? ¿Acoso? O sea, nadie estaría en contra de que estemos en contra del acoso. El tema es que las concepciones dominantes en torno al bullying en esta época, lo que hacen es, cuando hay un problema entre dos pibes que se pelean, es poner el problema en términos de víctima y culpable. Y ahí se acaba todo. Y no porque no haya una víctima y un culpable. Hay una víctima y un culpable. El problema es cuando estas perspectivas de bullying se hacen carne en las concepciones que también se tornan dominantes en el propio sistema educativo. Entonces, si solamente los problemas de disciplina escolar se reducen a una opción binaria de una víctima y un victimario, estamos listos. Porque cuando aparece un adulto o un docente, no aparece de otra manera. Ocupa uno de esos dos lugares. O es víctima o es victimario. Y todos sabemos, los que somos docentes, que el docente, especialmente el adulto, es justamente esa otra posibilidad de una terceridad que interrumpe esa lógica de opción binaria y puede plantearle a los pibes que hay otras maneras de estar en el mundo. Entonces, la palabra adulta puede interrumpir esa lógica binaria de simplificación que está por debajo de estas nuevas modas vinculadas al bullying que hacen carne en todos lados. Pero además hay algo más que quiero decir en torno al tema del bullying. Y es que estas concepciones dominantes en torno al bullying no solamente achican y simplifican la realidad, sino que también desconocen algo que es clave. Y que es fundamental que lo podamos decir en un espacio como este porque estuvo presente todo el tiempo. Por lo menos en el taller que estuve y lo que voy escuchando. Y es que, y ayer algo de esto Daniel también planteaba esto en términos políticos. Y es que estas perspectivas del bullying lo que hacen es desconocer o ningunear al conflicto como fuente de construcción de convivencia. Al conflicto como modo de tramitar las diferencias, las desigualdades y los problemas en la sociedad. Y yo digo, cuando evitan el conflicto justamente hacen lo contrario a lo que se proponen. Porque lo que hacen es asociar conflicto con violencia. Y yo les digo, es todo lo contrario. Hagan un ensayo personal. Les propongo esto como una, les hago una proposición personal a cada uno en términos individuales, todos somos docentes. En la escala que sea, cada uno. Bueno, pero justamente piensen en esto. Evitar o esconder el conflicto debajo de la alfombra está en íntima y estrecha relación con el aumento de diferentes formas de violencia. Piénsense de vuelta ustedes, cada uno como docente. Evitar, ningunear, evadir o esconder el conflicto es lo que está en estrecha e íntima relación con el aumento de diferentes formas de violencia. Ejemplo que si cada uno va buscando en su propio aula nos damos cuenta que, todo lo contrario, el conflicto no es violencia, sino en todo caso es una manera de tramitarlo. Y aquellos que desconocen al conflicto en términos políticos, lo que hacen es trabajar lenta y sostenidamente para despolivizar la vida social. Porque desconocer el conflicto en un país como el nuestro, que bien lo sabemos, pertenece a una región del mundo que es la más desigual de todas, ¿cómo no va a haber conflicto? ¿Cómo va a haber conflicto en una región o en un país donde muy pocos tienen muy mucho y muy muchos tienen muy poco? ¿Cómo va a haber conflicto en un país en el que hace dos minutos la secundaria es obligatoria? ¿Cómo va a haber conflicto entre adultos y adolescentes en una escuela en la que hay un montón de pibes pero también un montón de adultos que están convencidos de que esos pibes no tienen que estar ahí y le siguen hablando y enseñando a un pibe que ya no es ese? Es imposible que no haya conflicto. Por lo tanto, me parece que restituir la condición central del conflicto para construir convivencia es un desafío para pensar entre colegas, entre compañeros docentes. Y que es algo que en general no cuestionamos. Todos los que estamos acá estudiamos materias pedagógicas y lo estudiamos a Piaget. Nadie cuestiona la calidad del conflicto como fuente de construcción cognitiva. Sin embargo, no nos animamos todavía a comprender al conflicto como una fuente permanente de construcción de convivencia. En la sociedad y en las escuelas. Miro, Philippe Merier, un gran pedagogo francés que hay un material que se ha hecho desde el Ministerio de Educación y está en todas las escuelas, planteaba justamente algo que me parece importante decir y ahora, antes empecé a cerrar, ahora ya casi estoy cerrando. Me copio de los de ayer. Philippe Merier decía que, no sé ustedes, pero yo, desde que soy muy chico, escucho que estamos en crisis. Y siempre recuerdo esta idea. Que en mi casa siempre decían que estamos en crisis. Iba a un lugar y los adultos decían que estábamos en crisis. Y un día le le dio a Philippe Merier que dijo, los que no están en crisis son los gobiernos y los sistemas totalitarios. En todo caso, estar en crisis significa, de alguna manera, animarse a pagar el precio de tolerar la incertidumbre. Y me parece que hay algo o hay una clave interesante para poder pensarnos en las instituciones. Y es que, en todo caso, las crisis pueden ser y deben ser el precio que paguemos para construir en tiempos en los que la incertidumbre es parte de aquello con lo que tenemos que convivir. Y las certezas tan sólidas de ese tiempo pasado que fue mejor y que algunos se animan ahora a levantar la cabeza y también dicen levantando el dedo que en esa época había autoridad. No hay que enojarse con los apologistas del pasado. Hay que preguntarles. El que se enoja, pierde. Hay que preguntarles en todo caso y decirles cuándo lo regía la omnipresencia y la prepotencia de la peor dictadura argentina. Y hay que seguir preguntando y decirles, pará, pará, vos que decís que era el tiempo mejor de todos. ¿Y cómo era el lugar de la mujer en tu familia y en la sociedad? Y pará, pará. Y hay que seguir pensando en cómo estaban los pibes. Entonces, en ese sentido, comparto algo con quien disiento muchas veces. Beatriz Arlo una vez dijo que estas perspectivas de la nostalgia moralizante de todo pasado fue mejor. lo que hacen caprichosamente dándose cuenta o no es desvestir al pasado de sus miserias. Y así es fácil adorar el pasado. Porque no es otra cosa que reafirmar un acto de impotencia para aquellos especialmente que están vinculados y que estamos vinculados a la reivindicación y a la alegría de la irrupción del sujeto inesperado. y que lejos de darnos miedo lo que hace es fortalecernos porque es un acto de justicia. Y ahora sí cierro con una imagen que tiene que ver con el conocimiento con el currículum con la inclusión y con algo para pensar entre compañeros. Esa imagen me gustaría haberla pasado pero se las quiero contar porque a mí me emocionó cuando lo veía y me gusta esto de poder contar algo que me emocionó para que ustedes puedan también de alguna manera llevárselos. Porque hay algo de la transmisión que tiene que ver con eso y que tiene que ver con transmitir algo del orden de lo que te apasiona y cuando a vos te apasiona lo que enseñás y te apasiona y querés a la persona a la que le enseñás es probable que las cosas sucedan. Todo lo contrario a la profecía autocumplida de cuando te convencés de que el otro no puede que también funciona. Y a lo que me refiero es a una maestra de la profundidad de la provincia de Buenos Aires que fue con sus pibes y sus pibas 40 pibes y pibas a disfrutar todos ellos y ellas ella no la maestra por primera vez en su vida del encuentro con el mar otro tema que tiene que ver con la naturalización de los privilegios a propósito de la netbook y de entrar a la universidad esta maestra conocida al mar y relata en ese video con una emoción que cada vez que lo veo me emociona y es increíble cuando uno ve varias veces algo y te sigue emocionando y ella contaba lo emocionante que era ver a sus pibes y a sus pibas corriendo todos los que lo hemos hecho lo sabemos y tropezarse y levantarse y seguir peleándole al mar hasta caerse y tropezarse con las horas que venían y que iban y ella dice lo que pasa que mis pibes y mis pibas lo que hacían era trocar el miedo por respeto y los que sabemos nadar y alguna vez nadamos en el mar sabemos que el mar tiene eso particular de que te mete para adentro pero también te saca el problema no es el mar sino vos y la tranquilidad cuando ella decía que los pibes trocaron el miedo por respeto y se emocionaba yo pensaba en ella mientras ella contaba esto yo pensaba en ella porque ella hizo eso se teme lo que se desconoce ella lo que hizo fue con sus pibes trocar el miedo por respeto y allí hay algo interesante para pensar en darle una cálida bienvenida a la erupción del sujeto inesperado y no estigmatizarlo para seguir confirmando esa versión de la Argentina que tenemos repetida en la cabeza y que tiene que ver con que la mayoría quede afuera muchas gracias gracias de nuevo Gabriel